El video musical Perra de J Balvin ya no está disponible en YouTube. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? Después de tantas críticas nos hemos dado cuenta que el video de J Balvin de Perra ya no está disponible en la plataforma de YouTube. ¿Será que J Balvin escuchó las críticas que trajo el video? La canción llevaba la colaboración de Tokisha, quien ha sido también criticada por ser tan explícita en sus canciones. Además de no ser la primera vez, pues la canción con Rosalía también tiene un video bastante sexual. El problema con Perra, la canción de J Balvin, aparte de su letra bastante explícita, es el video que lo acompaña. Más que todo por una escena en específico donde aparecía el colombiano paseando de correa a dos mujeres con descendencia afroamericana con cara de perro, pues muchos afirmaron que era misógino, racista y machista por demostrar la supremacía, el control en estas dos mujeres. Sin embargo, dicho video duró más de un mes publicado ignorando los comentarios que las personas le hacían, pero tal parece que ha llegado al límite, pues han decidido eliminar el contenido de su canal. En redes sociales el colombiano no se ha pronunciado al respecto, ni creemos que lo vaya a hacer, pero sus fanáticos no han parado de hacer comentarios respecto a la mala imagen que esto le ha dado en su país y sobre su objetivo respecto a alzar la cultura latina, pues nada de esto estaba representando a las mujeres latinas. ¿Cómo no va a sufrir de depresión si en los pequeños momentos donde razona se debe decir soy un asco? ¿Cómo puedo cantarle esto al mundo? Pero continúa adelante porque el papá es su gran motivador y dice tranquilo, ese es el negocio socio, afirmaba un usuario en Instagram. Sin embargo, hubo otros que se referían a la moral de las personas que criticaron dicho contenido. Hipócrita la gente que ahora de repente tiene moral, pero no pasa nada total, se les olvida cuando saque un tema a Noel o Bad Bunny. Siempre ha sido así lo mismo, no sé de qué se quejan ahora. No canta sobre todas las mujeres, sino de algún tipo de mujeres. Hipócrita es la gente toquilla, es una mujer y participó del tema y tiene temas más subidos de tono. Ahora todos son puritanos y moralistas porque es fácil manipular la masa, en una semana ya habrán olvidado, afirmó otro usuario en redes sociales. A pesar de toda la polémica que se ha creado alrededor de J Balvin, nadie de su equipo se ha pronunciado tampoco y suponemos que simplemente dejarán pasar la ocasión. Además de ello, el audio de la canción aún sigue disponible en sus plataformas y no creemos que la vaya a bajar, pues eso tendría más pérdidas. Tokisha, por su lado, tampoco se ha pronunciado, también ha recibido grandes críticas por el video y por representar a las mujeres de esta forma. Así que, speakers, déjenme saber qué piensan sobre la bajada del video en dichas plataformas. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete!